¡Buenos días! Bueno, pues hemos decidido que después de casi un año, yo creo, octubre o por ahí, Eider era súper bebé, vamos a subir al pueblo, allí en la montaña, con mis suegros y tal, y poco más. Así que, estoy preparando las maletas. Y oye, yo no sé lo que me pasa, que es que como siempre, es que por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, y acabo metiendo un montón. Así que os lo voy a enseñar. La mochila de Noa es esta, que es de Mustela. Antes usaba una más grande, pero ahora la verdad que con esta suelo tener bastante más, que ya no lleva pañal. Os voy a enseñar mi truqui-truqui. Y es que cojo bolsas de congelado, y aquí voy metiendo las mudas por separado. Y ahí en el pueblo, como todo es campo, y siempre está corriendo, y se le mete tierra por dentro y todo, bueno, pues le compré estas zapatillas en Decathlon, y son las que siempre me llevo allí. Y bueno, pues es ir, y cuando volvemos, a lavar directamente. Pero son súper baratitas, están bien, con velcro que se puede poner él. Vamos, que no sobra, vaya bueno. Mochila de Noa lista. Ahora la bolsa de aseo la van a compartir. Rinomer Baby, he metido un montón de monodosis de suero. Una jeringuilla para cada uno, esta es de Noa y esta de Ider. Bepantol, para el culete por si acaso. Es una crema facial que cuando le salen granitos es hidratante. Baby Skin de Nutrice Dean. Tiene además protección 15. Así que, Colonia, que esto es que creo que no lo he usado nunca, creo que está nuevo. Gel hidratante, o sea, crema hidratante de Mustela, una muestra que teníamos. Y que la voy rellenando. Esta es la que siempre llevo aquí, y voy rellenándolo con Nutrice Dean. Que es la crema hidratante que usamos. Y esto es gel Nutrice Dean. Como usan los dos el mismo, luego un peine para los dos. Así que todo esto lo meto aquí. Y esta es la bolsa de aseo de los dos. Voy a meter el cepillo de dientes y la pasta de Noa. Y ya. Vale, pues ya estoy con la ropa de Ider. Esta es la mochila, que es de Kiabi. Y estoy haciendo la misma táctica que con Noa. Y es todo en las bolsitas por grupos. Y creo que se me va a acoplar bien. Voy a enseñaros. Lo primero que he metido es aquí dos mudas de manga larga. Aquí tres de manga corta. Bodys y calcetines. Varios. Dos pijamitas. Y ahora voy a tema pañales. He metido aquí delante el cambiador y una bolsa y un paquete de toallitas. Y voy a meter otro, porque el otro está a punto de terminarse. Así que voy a meter este otro aquí también. Y ahora voy a meter pañales. ¡Hola! ¡Saludales! ¡De mirar qué guapa voy! ¡Hola! Me encanta este mono, que es el de Kiabi, que os enseño. Es que me chifla. ¡Uy no! Pues ahora sí que sí, ya tengo todas las maneras. Maletas preparadas. He aquí, Eider, super maletón, porque he metido hasta la mochila de porteo. De Noah, nuestra bolsa de aseo, la bolsa de aseo de ellos. Y aquí nuestra maleta. Este es mi lado y aquí he dejado el hueco para papá. Y los juguetes de Eider. Y Noah se preparará los suyos, porque él quiere cogerse sus cosas. Así que voy a acabar de ordenar un poco todo, de guardar ropa que tengo doblada. Y bueno, pues ya nos vemos en el pueblo en un ratito. ¿Qué es eso, Noah? ¿Sabes qué es eso? Son almendras. Mira, almendras. Mira, mira, voy a meter las paredes que crecen los árboles. ¿Para que crezcan los árboles? Sí. A ver, a ver. Montañeros, ya estamos aquí en el pueblo. Y bueno, Eider se ríe. La tengo aquí sentadita. Está aquí, no, está jugando a la pelota, a la pizarra y a todo lo que nos acordaba que tenía aquí. Así que bueno, acabo de hacer las camas, porque yo soy súper alérgica al polvo y entonces cuando nos vamos, como que luego sellamos todo. Y cuando venimos, pues hay que sacarlo todo. Vamos a montar, porque aquí normalmente es dos camas de matrimonio, que normalmente están separadas por un trocito, pero nosotros las juntamos. Y es como una súper cama, ¿veis? Así, una súper cama. Aquí duerme Noah, la hacemos así como si fuera un... Y aquí papá y yo. Y vamos a poner aquí delante de la cama, la cuna de viaje para Eider, porque la vemos chiquitilla como para dormir con su hermano y con alguno de nosotros igual ni duerme, porque es que nunca ha dormido. Entonces nos hemos traído la cuna de viaje y creo que vamos a apañarnos con eso. ¿A que sí? ¿A que sí? Hemos quitado la mesa, que estaba en medio de las dos camas. Y bueno, falta subir la maleta de papi, la mía y la minicuna. Por cierto, veremos cómo se nos plantea lo que es la tarde y noche, porque aquí la amiga se ha dormido en el viaje, pero se ha dormido cuando quedaba como media hora. O sea que no quiero saber cómo vamos a estar toda la tarde. Sí, sí. ¿Cómo vamos a estar toda la tarde? ¿Cómo vamos a estar toda la tarde? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué besos! ¡Qué besos de ella! Vamos a seguir recogiendo. Pues nada, ya son las ocho y media. Hemos estado por aquí por la tarde. Bueno, hemos ido a comprar algunas cositas que hacían falta. Está fresquita, hemos traído bañadores, pero no sé yo. La pequeña que ha ido rendidísima, evidentemente. Las suertes que ha cenado me han dado bien, o sea que, mira. Así que bueno, vamos a cenar ahora mismo. Mañana os enseñaré nuestra caravana, de la cual nos despedimos, porque bueno, pues la hemos vendido. Y es que vamos a empezar un nuevo proyecto, que bueno, pues ya os contaré si sale bien. Y bueno, pues nos despedimos de ella. Es muy especial para nosotros. Así que antes de despedirme os la quiero enseñar. Y así también, pues eso, nos queda a nosotros para el recuerdo. Noa la ha disfrutado tan bien. Eider no. Porque hubiera sido este el primer verano. Pero tenemos otro proyecto mejor. Así que bueno. Noa, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ven. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Noa? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Noa? Un cactus. ¿Un cactus? ¿Eso lo podemos tocar? No, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Porque se pincha. Mira, le están saliendo flores al cactus. ¿Lo ves? Sí, vamos. Vamos. Vamos a jugar. ¡Vamos. ¡Vamos. Gracias por ver el video. Bueno, montañeros, acaba una etapa. Hemos vendido la caravana. Siento como que me desprendo de algo muy nuestro porque, bueno, pues esta caravana, dejar alguna foto por aquí, estaba fatal. Y, bueno, pues la hicimos toda a nuestro gusto, con lo que podíamos y, bueno, hecho por nosotros totalmente. Así que es muy especial, pero es hora de iniciar una nueva etapa y nos tenemos que despedir de ella. Así que, bueno, la hemos vendido. La verdad es que ha sido súper rápido. Y, pues nada, que estaba pensando que el primer video que grabé para vosotros fue desde aquí. O sea, aquí se fundó todo, aquí se ideó todo y aquí fue donde hice mi primer video. Así que, qué mejor que despedirme de ella de este modo. Hemos pasado súper buenos momentos en ella. Hemos ido a la nieve, hemos ido a Almería, hemos ido a San Sebastián, hemos ido a Elche varios años. Yo creo que hemos disfrutado de ella, nos ha dado lo que necesitábamos y ahora no nos puede dar lo que necesitamos. Así que, es el momento de terminar esta etapa y de que otra familia lo disfrute tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Y, pues que la cuide, que la cuide mucho. Yo ya se lo he dicho a ellos, que la cuide mucho, que la disfruten y que, bueno, que cada cosa está hecha con muchísimo cariño. Y que, pues nada, que hasta aquí ha llegado nuestra caravanita. Ahora a disfrutar de nuevas cosas, vivir nuevas aventuras siendo cuatro. Y a darnos, a buscar lo que necesitamos ahora, que no es esto. Así que, bueno, pues nada, montañeros. Me apetecía compartir con vosotros tanto la caravana, porque nunca os la había enseñado así como os la he enseñado hoy. Como esta nueva aventura, esta despedida, todo. Quería compartirlo, así que, bueno, pues aquí queda. ¿Sabes lo que es eso? Para guardar las llaves. Ahí estamos guardando todas las cosas, ¿verdad, Noa? En el tambor de mi ave. En el tambor de mi ave. ¡Aquí va la noa! ¿Cómo está el agua? Fría. ¿Está fría? Sí. ¿Mucho? Pero aún me gusta todo. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Yo hago bola! ¿Está fría? Sí, pero... Dice, yo espero a que se caliente. Pero que esto no se va a calentar rápido, ¿no? ¿Qué? Que esto no se va a calentar rápido. ¿Quieres que te abra la pequeñita? No. Tenemos una pequeñita que se puede hinchar. Y por lo menos, oye... Pero hay una rara. Pero mirar que es cipreses... ¡Guau! Me encanta. ¡Bien! Pues eso. Vamos a ver. Bueno, o sea, mira ya... ¡Hola, hola, bonatito! Mira. Yo le he hecho alguna foto. ¡Aaah! ¡Guau! 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 Es que está súper fresquita tu culito, ¿eh? ¡No, no, no, no! Por allá, por allá, por allá, por allá. Está fresquita, ¿eh? Mírate esta Aide, mírate esta Aide como disfruta. ¡Carol! Un poquito hay que aducharse, ¿eh? ¡Eide! ¡Carol! ¡Que luchas en público! ¡Hala, Aide! ¡Aide! ¡Aide! ¡Guau! Oye, no han quedado nada mal, ¿no? ¡Ya se ve la montaña por atrás! ¡Madre mía! ¡Ah! Estás recogiendo todas las hojas para que queden súper limpias. No es cerca de la una. Vamos a darle de comer a la peque. Comeremos nosotros y después descansaremos un poquito y ya nos iremos a casa. Así que nos vemos en casita. Pues ya estamos en casa. Ya hemos llegado. Aquí están jugando porque estaban deseosos de jugar. Así que bueno, ya es la hora de ducharse, pero vamos a esperar unos minutillos para que se desahoguen sobre todo. Y ahora queda lo más divertido que es deshacer maletas, o sea, es que lavadoras, maletas, es horrible. Ahora, bueno, he decidido que lo dejo todo aquí y que mañana será otro día porque estamos cansados además. Y no puede ser. Así que nada, que lo dejamos para mañana y ya está. Como mañana voy a estar yo en casita. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un día muy intenso. Hemos pasado un fin de semana fuertecito porque entre el viernes, las decisiones de la caravana, la despedida, arreglarla todo para que se la llevaran. Todo ha sido fugaz. Ha sido un fin de semana súper intenso, lleno de muchos cambios, de muchas emociones. Así que bueno, pues estamos agotadísimos. Vamos a ver esta semana si se avecinan cambios mejores. Que esperamos que sí. Y esperamos contaroslo muy prontito y poderlo compartir con todos vosotros. Y bueno, nada, pues nada. Que os mande un beso gigante y que muchísimas gracias por estar un día más ahí, montañeros. Un beso. Un beso.